si lo viejo no se vuelve a lo nuevo no hay cambio, eso escuché este mensaje el señor me inspiraba ya hace mucho tiempo pero algo que me marcó fue estos días entre ayer, ante ayer Dios me mostraba un sueño muy importante escuché la voz de Dios tronante como un trueno, veía gente que hacía siempre lo mismo, siempre lo mismo y de repente oí la voz de Dios como un trueno fuerte, y esto me estremeció a mi escuché que el señor dijo lo nuevo transforma a lo viejo, si lo viejo no se vuelve a lo nuevo, no hay cambio, eso escuché amén, me hablaba el señor de la maldición del siempre lo mismo, mirale a tu vecino y decirle hacer siempre la misma cosa hermano predicar siempre de la misma manera usar siempre la misma alabanza si usted no rompe los ciclos, se convierte en una maldición, el Espíritu Santo me daba esta palabra, porque hoy es el título centro es romper maldiciones aplausos 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 aplausos